La Comisión Especial Investigadora que fiscaliza los actos del gobierno relacionados con el rol de Senapred y de CONAF durante la catástrofe acontecida por el mega incendio que afectó a diversas comunas de la región de Valparaíso en febrero pasado, continuó recopilando antecedentes con miras a la elaboración de su informe. Para ello asistió a la instancia la delegada presidencial de la región de Valparaíso, Sofía González, quien informó sobre el estado de emergencia por incendios forestales. La personera detalló las acciones que se realizaron en las primeras horas en que se desarrollaron los incendios forestales el viernes 2 de febrero en el sector del Fundo Las Tablas en la Reserva Natural del Lago Peñuelas. En particular afirmó que se activó el sistema de alerta de emergencia en los teléfonos móviles de los habitantes de las zonas afectadas que es administrado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Además se activaron los protocolos de respuestas y se instalaron puestos de mando. Junto con ellos se declaró estado de excepción constitucional de catástrofe en las provincias de Marga Marga y Valparaíso. La personera mencionó que la primera convocatoria al Comité Regional para la Gestión del Riesgo de Desastres fue solicitada para las 21 horas del viernes 2 de febrero, precisando que la hora se definió cuando la información que se tenía indicaba que el incendio tenía un carácter forestal sólo con algunas complejidades. La delegada añadió que en la etapa de rehabilitación ante la catástrofe se restituyó el transporte y las telecomunicaciones. A su vez avanzaron en la restitución de las luminarias públicas al 100% al día de hoy. Fueron 2.900 luminarias que pudieron ser restituidas en las tres comunas. Se definió también comenzar el proceso de demolición con un aproximado de 2.900 decretos de demolición, lo que tiene ya un avance del 68%, afirmó González, mientras que la disposición final de escombros en rellenos sanitarios presenta un 84% de avance. Finalmente, la delegada presidencial de la región de Valparaíso remarcó que el Comité de Ayudas Tempranas ha realizado hasta la fecha 8.299 fichas básicas de emergencia.